El Mundo de la Vida El Mundo de la Vida El Mundo de la Vida Aquí está, justo atrás. Hazte lo mismo, Is. Pero hazlo tranquilamente. Se va fuerte y te voy a tirar rápido. Cuidado, maestro. Voy por arriba para no perder la costumbre. Otra dificultad no hay que robar los doce, no? No sé, igual hay que robar menos. Tengo una palanca. Bueno. A ver dónde puede haber más. Mmm, no. Pero bueno, con una... Bueno, si de dónde puede haberla, sí. Te miento. Hay dos o tres sitios que tengo más o menos controlados. Cuidado, cámara. Qué jodido. Qué jodido. Donde está el guardia hace tiempo, me suena haber cogido una. Detrás de esas cajas o algo. Qué jodido. Qué jodido. En serio. Qué jodido. ¿Cómo se te jodeon hazaña? Me pasó jodo las cámaras Es que en total que me maté a uno Hay una guardia de aquí Anda es al suelo al cil Por aquí no entran, ¿no? No Aquí hay dinero Mira, aquí hay una palanca El taladro se escucha, ¿no? Sí, no lo podemos Tirabas aquí a rimadas No puedo hacerle bucles No tendrás la habilidad Me sonaba que si la tenía Tú no habías cogido algo, ¿no? No Una palanca Creo que subo el guardia Luego paso Sí Ten cuidado Vamos a un sitio Vamos a hacerlo reen Que igual tiene una tarjeta Pues no, no tiene Me ha caído No Tengo miedo que lo vea, tío Porque atraviesa con el casco a la puerta Más cretino Está todo aquí en esta sala, sí Vamos a tirar por el cantar ahí ahora No No Creo que hay un este al fondo No Abre por aquí cajas en esta zona Había aquí Por aquí hay un montón de ellos No sé dónde estábamos Donde estaba yo Suele haber un par de guardias Pero bueno Donde está la guardia hay una Cuidado Ven por aquí que aquí hay otra No Aquí Sí Y aquí hay otra palanca No sé si no se va Sí Sí, sí, se moverá, tú tranquilo Señálamelo si puedo, es que Voy Voy por aquí Uff, y un artefacto además Voy súper rápido, como puedes apreciar Bueno, montos y ganan Esperemos que no entre nadie por la puerta Porque Me ve de pleno Nadie Pero digo paso Pero digo paso Uff, justo entró uno Vino uno por detrás creo No sé dónde pero digo paso ¿Serán los míos? ¿Serán los míos? ¿Cuántas llevamos? 5 o 6 Fuera hay 4 Fuera Fuera creo que hay 4 O sea, llevamos unas 10 Y ese de ahí no se mueve Ni ese de ahí Así que bueno, vamos a buscar en Otros lados Va por tarjetas, ¿no? Sí, las tarjetas las suelen llevar los guardias A ver qué matar alguno Pero no es el momento Vamos a entregar lo que está afuera Y luego lo que está en las alcantarillas Si eso nos quitamos del medio Eso ya Bueno, en caso de que se joda Tenemos el minuto, ¿no? Para volver Si ¿Por dónde has ido? Tu mueves, estoy haciendo los de fuera, si ¿A la entrada principal o rompo termita por otro lado? Eh, termita, termita para... Hacia la izquierda, sí ¿La izquierda? No, a la entrada, ¿no? Sí, sí, por ahí, por ahí Un punto de guardia Un punto de guardia Un punto de guardia ¿Qué es lo que ha pasado? P 거죠 No se puso 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 ¿Puedo comenzar? Una otra mella tendrás que abrir aqui Sí, muy bien si está ahí y luego otra a ver ¡Suscríbete al canal! 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 a ver, tenemos que ponerlas a la vez con el lag yo no sé si va a funcionar nada, tenemos 10 segundos de margen, o sea que de sobre venga, va 3, 2, 1, ya ah, pilla, pilla, son 4 piezas, y tiradas por la alcantarilla pesan poco por lo menos a coja el auto esos dos no se movieron de ahí en toda la partida nada más, ¿no? no vamos a entregarlas ¿te la tiré con retraso o qué? justo me la cromí cuando la estabas tirando pase de largo supuestamente no hay nadie a la puerta así que puedes entregarlas tranquilamente tío oye oye No sé quién me ha visto. No estoy en la puerta. Pon ECM. Pon ECM. Pon ECM. ¿Pero qué tiraste la bolsa aquí o qué? Si es que estaba poniéndole ECM y me la da por ti. Ah, vale. Es que no sé por qué no traje ECM, tío. Antes lo cogí. Ah, pues escapamos. Mira, un par de logros más. Y otro más. No sé por qué traje munición, tío. Pensé que antes había puesto... Lo que pasa es que se me colgó, igual se me desconfiguró otra vez. Nuevamente. Una hora de experiencia. Vamos a ese taladro. Últimamente se aumentaban colores, macho. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué.